Vamos a ver el hijo del palenque Hola, con paciente Dale Nacido bajo el techo de un palente Mientras mi padre jugaba a un compromiso Me cubrió ese manzón azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Yo he vivido, he vivido en los palentes En las ferias y gallos se pelean Fue mi padre un gallinero muy valiente Mi madre también fue una hermosa capronera Es por eso soy el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a la gente Y así muero en un palenque De favor Se me se volvió en una esquina Música Y la roja que corre por mis venas Música Me perdonan si es que está mal escrito Música Y también me gusta la bravata Música Alguien dijo Jalisco no no pierde Y cuando esto le sucede Cuídense Música Música Porque el último arregata Música Música